El Señor Jesucristo vino a dar 100% de seguridad de la salvación, de la salvación de nuestras almas, que tienen existencia eterna. Dios creó todo el mozo en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el alma. Cuando el ser humano muere, el alma nuestra sale de nuestro cuerpo, incorpora y va a uno solo de los dos destinos posibles de existencia eterna para el alma. Existencia eterna en estado de vida o existencia eterna en estado de muerte. De eso nos habla la palabra de Dios, la Biblia. El Señor Jesucristo vino a dar seguridad de vida eterna, a darnos salvación. De la condena por los pecados que cometen nuestras almas. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel 18.4. Mas vino a Cristo a sustituir nuestras almas. Cristo vino a darle sustitución a nuestras almas judicialmente y penalmente. Él vino, como estaba escrito, que lo iba a hacer, a poner su vida en lugar de la vida de nuestras almas, a darnos 100% seguridad de salvación. No vino para que el ser humano ande en este mundo sin saber a dónde va después de morir. El día de ayer salí a caminar fuera de mi casa y a una cuadra de mi casa, en la esquina, a unas cuantas casas de mi casa, me di cuenta que había gente, había mucha gente rodeando a una casa. Muchos vehículos estacionados, muchos autos, carros estacionados. Y gente muy seria, con el rostro serio, lúgrube, con el rostro serio. Mucha solemnidad. Y empecé a mirar con un poco más de detalle. Me di cuenta que había ocurrido un fallecimiento. Y venía la gente, seguramente, a dar el pésame a los familiares. Y a mí me impactó, mis queridos amigos. Me conmovió el corazón. Porque era una vecina que es una vecina muy conocida, muy querida, una buena persona, una mujer del ámbito de mi familia, del ámbito militar, de la Fuerza Aérea, de la población de la Fuerza Aérea donde yo vivo, acá en Quintero. Y me dejó muy triste. Ha sido de las personas que yo nunca le he podido hablar el Evangelio. No porque no quiera, sino porque no se da la oportunidad. De esas típicas señoras de su casa, buena gente, que se dedican a su hogar, a sus hijos, a su esposo. Personas de muy buen vivir, buenos vecinos, y de buena familia. Siempre regando su jardín, siempre su casita muy bien ordenada, muy bien barrida, con un lindo césped. Siempre el antejardín muy bien mantenido, pero había fallecido la señora. Y yo recuerdo que fueron muchas veces las que yo pasé, caminé por su casa, afuera de su casa, por la vereda, y la veía, ciertas veces la veía regando su jardín, sus flores, y ya no está la señora. Y ya partió la eternidad. Entonces eso a mí siempre me genera un impacto muy profundo el saber de que la gente muere, y que yo un día tengo que morir igual que tú, partir de este mundo. Cuando la gente fallece, sella eternamente el destino de su alma. Sella el destino de su alma, lo sella para siempre. Ya no hay más oportunidad para atender las dos demandas del Señor. Arrepentimiento y fe en el Evangelio. Iniciando su ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesucristo comenzó a demandar estas dos demandas. Para la salvación, para que el alma, una vez que salga del cuerpo y comience su eternidad, no tenga que ir a pagar por sus pecados. Estas dos demandas están en Marcos 1.15. Iniciando su ministerio en la tierra, el Señor comenzó a demandar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este creed en el Evangelio es con fe. Fe lo podemos definir como creer con el 100% del corazón. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, está definida lo que es la fe. Dice la Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. Te pregunto, mi querido amigo, ¿sabes tú a dónde vas después de morir? ¿Tienes certeza respecto de a dónde irás tú después de morir? Mi vecina, mi querida, mi querida vecina, murió. ¿Dónde fue su alma? El Señor Jesucristo bien lo dijo, en el Evangelio de Mateo está escrito. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando ahí el Señor dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Se está hablando del juicio. El juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué recompensa le dará el alma al juez para que el juez no la condene al abandono eterno en el lago de fuego? Lo que es la muerte del alma. El alma tiene existencia eterna. Y cuando se habla de muerte, para el alma, se tiene que hablar de muerte eterna. Que el alma existirá eternamente en estado de abandono eterno respecto del Creador. Separación eterna respecto del Creador. El alma condenada a la muerte, cuando llegue a ejecutarse la sentencia, el alma no es condenada a la muerte con un disparo. Con un pabellón de fusilamiento y disparar el alma. Y el alma no muere con un disparo. El alma no muere cuando se le entera un puñal. El alma no muere así. El alma no muere por un veneno, por una descarga eléctrica, por un golpe, por una inyección letal. El alma no se la condena a la muerte así. Sí, muerte para el alma significa separación eterna respecto del Creador, por los siglos de los siglos, con ausencia total y absoluta respecto de su Creador y respecto de todo lo que es del Creador. Todo. Abandono eterno, en soledad absoluta, con ausencia absoluta, total, de Dios y de todo lo que es de Dios. Esa es la condena a la muerte del alma, porque el alma tiene existencia eterna. No todo acaba con la muerte física, con la muerte del cuerpo. Muerte es separación. Etimológicamente hablando, muerte es separación. La muerte primera de nosotros es cuando se tiene que ver obligada el alma a abandonar el cuerpo. Separación del alma respecto del cuerpo. Se separan. Eso es muerte. Y el alma queda incorpórea. Muchas veces se han registrado eventos cuando las personas se ven a sí mismas, los cuerpos. Cuando hay muerte clínica, por ejemplo. Hay muchos registros, muchos testimonios de personas que se ven salidas del cuerpo. Y ven que los médicos están tratando de hacerle volver a la vida al cuerpo. Y se escucha la maquinita cuando está contando el corazón. Tu, 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 tu. Y se genera la muerte, la separación. El alma tiene que verse obligada a abandonar el cuerpo. Nuestras almas no quieren abandonar el cuerpo. No quieren la muerte. Yo recuerdo las palabras del Señor que están escritas en la Biblia. Porque yo no quiero la muerte del que muere. ¿Por qué moriréis? Así dice el Señor en su palabra. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Por qué moriréis? Y ahí se está hablando de la muerte del alma. Porque todos tenemos que morir físicamente. Experimentar la primera separación. La primera muerte. Como muerte-separación, la primera muerte es la separación del alma respecto de nuestro cuerpo. El alma se ve obligada a abandonar el cuerpo. Y el cuerpo queda inerte. Un cadáver. Y en los hospitales se escucha la maquinita. Tu, 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 tu. Y el cuerpo dejó de funcionar. Murió el cuerpo. Pero el alma sale del cuerpo. Eso es muerte-separación. Se separa el alma respecto del cuerpo. El alma está dentro de nosotros. Mi alma es la que está hablando ahora. Y ocupa los labios, las cuerdas vocales, la faringe. Es el alma la que oye. El alma la que ve. El alma ocupando al cuerpo. En este espacio físico-temporal. Pero un día el alma se va a tener que ver obligada a salir del cuerpo. Separarse del cuerpo. Abandonar el cuerpo. Y cuando el alma salga del cuerpo, habrá sellado eternamente el destino eterno del alma. Ya no hay vuelta atrás. Es un punto de no retorno. Por eso que en 2 Corintios 6.2 tenemos la voz de Dios. A través del apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. En tiempo aceptable te he oído, dice Dios. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Antes que suene la maquinita. ¡Tú! Y tú tengas que verte obligado a abandonar el cuerpo. ¿Sí? Te estoy hablando a ti. Al alma tuya. Que tiene existencia eterna. A tu yo. A mi yo. El alma es nuestro yo. En la historia que nos cuenta el Señor del rico y Lázaro. Del evangelio de Lucas. Cuando el alma del rico se vio en el infierno, en el Hades. Había sellado el destino eterno del alma, del rico. Y el alma miró. El alma habló. El alma oyó. El alma sintió. Sintió sed. Sintió el fuego. Tú tienes que leer la historia del rico y Lázaro. Del evangelio de Lucas. Me parece que está en el capítulo... Ahí lo tienes que buscar. No me acuerdo muy bien el capítulo. La historia real del rico y Lázaro. Había un hombre rico que hacía banquete cada día con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro. Que estaba afuera de las puertas del rico. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Así está escrito en el evangelio de Lucas. Voy a ver si encuentro la cita. El evangelio de Lucas. En el evangelio de Lucas está la historia del rico y Lázaro. Voy a ver si la encuentro. El evangelio de Lucas. Lucas capítulo... Lucas capítulo 16. Versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Son los ojos del alma. Aquí en el Hades. El infierno es el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El alma del rico miró a Lázaro. El alma del rico habló, exclamó. Estando sin cuerpo, incorpórea. El alma sintió el fuego, el calor. El alma sintió sed. El alma siente. Nuestro cuerpo tiene que hidratarse, pero es el alma la que siente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Una cima no con esas cimas de montaña, con S, sino con C. Es decir, un vacío. Un gran vacío, un acantilado, un socavón. Algo cóncavo, no convexo. Una gran cima. Separaba estas dos regiones del Hades. Una era el lugar de consolación y el otro el infierno. Entonces le dijo Enrico, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El alma es la que guarda los recuerdos, la que tiene la memoria. En el infierno, tristemente, espeluznantemente diría yo, están las almas recordándolo todo. Están recordando sus familiares. Y muchas almas se están clamando para que los familiares que están en vida no vengan a parar donde están ellos, a ese lugar de tormento. ¡Qué terrible, querido amigo! ¡Qué espantoso, amigo querido! Para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Tienen la Biblia, la palabra de Dios. ¡Oíganlos! A Abraham, o sea, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¡Oíganlos! Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Más, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, si no oyen la Biblia. Ahí tenemos la historia real. Esta es una historia real. No es una parábola. El Señor cuenta un hecho real. Porque nuestro Señor Jesús es el Señor. Él lo ve todo, lo sabe todo. Cuando una persona muere, sella eternamente el destino de su alma. No hay más posibilidad para la salvación del alma. Sin embargo, el Señor nos dice, en su palabra, que el pecado se condena con la muerte del alma. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, el Señor ha dicho, He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Tu alma y mi alma son pecadoras. No podemos evitar pecar. Esa es la realidad. Y eso es lo que Dios pide que nosotros reconozcamos. Eso es arrepentimiento. Pero además, el arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, no solamente significa que Dios nos pide que nos arrepentamos, que reconozcamos, que no reconozcamos a nosotros, que jamás podremos evitar pecar, porque nuestras almas son pecadoras, sino que además que por haber pecado, reconozcamos que nuestras almas, sin Cristo, sin que Cristo nos haya salvado en la cruz, están condenadas irremediablemente a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda es reconocimiento de que el alma es pecadora, el alma está condenada a morir, y la muerte para el alma es el abandono eterno. La separación eterna respecto del Creador, por los siglos de los siglos, con ausencia total de todo lo que es de Dios. De Dios y de todo lo que es de Dios. En este evento del juicio ante el gran trono blanco, que está revelado en Apocalipsis 20, del 11 al 15, las almas, por primera y única vez, nunca más, verán a su Creador. Será la única vez que verán cara a cara a su Creador, que estará sentado en el juicio, en el trono del juicio ante el gran trono blanco. Mucha gente dice, cuando le preguntan, si tú te mueres, ¿dónde vas? La gente dice, yo voy al descanso eterno. ¿En serio? No existe descanso eterno. Esa palabra descanso eterno es una palabra inventada por los hombres. No existe el descanso eterno. Después de la muerte física, para el alma hay existencia eterna en estado de vida, con el Señor en el reino de los cielos, o existencia eterna en estado de abandono eterno, lago de fuego, por los siglos de los siglos. Esa expresión, descanso eterno, es inventada por los hombres ignorantes e incrédulos. No existe el descanso eterno. Esa expresión, voy al descanso eterno, o fue al descanso eterno, no existe. No es cierta. No es conforme a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que el Señor vino a dar seguridad respecto a la eternidad. En primera de Juan 5.13, el apóstol Juan, el apóstol del Señor a la iglesia, dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Seguridad. 100%. Nosotros tenemos que definir la fe como el creer con el 100% del corazón. Dios, cuando se refiere al alma, le llama corazón. Es Ecclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad al corazón de ellos, de los hombres. El corazón es el alma, en la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, el Señor está definiendo cómo es nuestra alma. La define. El Señor ya juzgó cómo es el alma humana. Porque engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Que escudiño la mente, que pruebo el corazón, el alma. El Señor ya lo dijo ya, que nuestras almas son malvadas, engañosas, pecadoras. El mismo Señor, en Mateo 15.19, hablando del alma una vez más. Porque del corazón proceden los pensamientos malvados. Mateo 15.19, estoy citando lo original, el griego. Porque en las traducciones dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los homicidios, los adulterios. Pero estoy citando lo original, la lectura en el griego original, tal como fue escrito en el Nuevo Testamento. Acá el Señor Jesucristo en primera persona está diciéndolo, en Mateo 15.19, respecto del alma, de nuestro yo, nuestra alma, la que te está hablando ahora en este momento. El Señor ya ha dicho cómo es mi alma y cómo es tu alma. Dice respecto de nuestro corazón, de nuestra alma, porque del corazón proceden los pensamientos malvados, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. De nuestra alma. Para Dios, el pecado no se concibe, el pecado que condena al alma a la muerte. El pecado no se concibe cuando se comete, sino cuando emerge del alma. Cuando procede. Nuestra alma es provocada por una serie de estímulos exteriores. Con tantos estímulos, es estimulada a pecar el alma. Nosotros somos estimulados los varones cuando vemos la belleza de una mujer que no es nuestra esposa. En Mateo 5, el Señor ha dicho, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Más yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, con el alma, en su corazón. Acá. Ahí se concibió el pecado. Hay seres humanos que son muy buenas personas, muy religiosos, muy morales, guardan santidad, guardan los mandamientos, nunca fornican, nunca adulteran, no. Pero ven pasar a una mujer y su corazón provocado, su alma, por un segundo desvía la mirada, por un segundo desvía la mirada para apreciar la belleza de una mujer que no es su esposa y codiciarla y ya su alma pecó para Dios. Y esa persona jamás cometió adulterio en el hecho, en lo práctico. Pero con corazón pecó contra Dios. Entonces, el pecado no se concibe cuando se comete, sino cuando brota el deseo en el alma. El alma peca deseando mentir, deseando fornicar, deseando adulterar. El deseo, el deseo. Ahí está el fallo de mucha gente cristiana que cree que el pecado se concibe cuando se lo comete, cuando un hombre viene y tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, de hecho, en la práctica. Pero no es así. Es cuando sale el deseo y todas las almas pecamos por pensamiento. Lo mismo, enojarse contra el prójimo. El Señor dijo en Mateo 5, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. En este juicio no hay salvación, en estos juicios hay condenas al abandono eterno del alma, al lago de fuego, la muerte segunda. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los que nunca nacieron de nuevo, a los muertos espirituales. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, los que nunca nacieron de nuevo, que murieron físicamente sin que nunca sus espíritus nacieran de nuevo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma, cuando el alma es abandonada eternamente por el Creador, separación eterna del alma respecto del Creador. Así es condenada el alma a la muerte. Y como tiene existencia eterna el alma, cuando es condenada a la muerte, lo es a la muerte eterna. Nunca más posibilidad de volver a la vida, existiendo eternamente en estado de abandono eterno, con ausencia absoluta de Dios su Creador y de todo lo que es de Dios. Familia, nunca más. Amigos, nunca más. Nunca más un vaso de agua, nunca más. Nunca más contemplar una luna llena, las estrellas, el sol, nunca más. Nunca más caminar en una noche de verano, se acabó para siempre, ausencia total y absoluta de eso. Nunca más, por los siglos de los siglos, existiendo eternamente, por los siglos de los siglos, en abandono eterno. ¿Eso quieres para tu alma, querido amigo? ¿Eso quieres para tu alma? es aquí ahora el tiempo aceptable, es aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6.2. No en los próximos segundos, porque tú no sabes si en los próximos segundos te va a dar un infarto cardíaco y vas a morir. Vas a experimentar la muerte primera y tu alma se va a ver obligada a abandonar el cuerpo y partirás a la existencia eterna. ¿En qué estado? ¿En qué estado de existencia eterna para tu alma? ¿En vida o en muerte? Eso lo decides tú ahora. Mira, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 35 dijo el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿A dónde vas tú después de morir? Querida amiga, tú que me puedes estar viendo ahora o me verás después cuando yo edite este video porque ahora estoy transmitiendo en vivo. Estoy predicando el Evangelio en vivo. El Evangelio son buenas noticias de salvación para el alma pecadora, para nuestra alma pecadora que tiene existencia eterna y que está condenada a la muerte eterna por haber pecado. ¿Cuáles son las buenas nuevas? que Cristo Jesús murió en vez de nuestras almas en lugar de tu alma en lugar de mi alma en vez de que tu alma tenga que ser abandonada eternamente a causa de los pecados de tu alma Cristo en lugar de tu alma en lugar de mi alma y a causa de los pecados de nuestras almas que Él se los dejó imputar penalmente en la cruz Él experimentó el abandono eterno respecto del Padre en lugar de que lo experimentara tu alma y mi alma. eso es muerte para el alma en el Evangelio de Mateo capítulo 27 nosotros tenemos que está escrito que cerca de la hora novena nuestro Señor Jesucristo exclamó Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿y sabes tú por qué el Padre se vio obligado en su angustia porque sufrió el Padre en los cielos al tener que verse obligado a abandonar a su Hijo amado ¿sabes por qué lo hizo el Padre? ¿por qué tuvo que abandonar a su Hijo para no abandonarte a ti a tu alma a causa de los pecados de tu alma que en este momento en la cruz los tenía Cristo todos los que tu alma los va a cometer toda tu vida toda tu vida escucha querido amigo todos los pecados que han cometido cometen y cometerán las almas del mundo desde Adán hasta el último ser humano que pisará la tierra Cristo nuestro Salvador por amor a nuestras almas se los dejó imputar penalmente a Él para que la pena o la parte penal de la condena por pecar contra Dios que es la muerte del alma se aplicase sobre Cristo la parte penal de la condena es la muerte del alma en primera de Pedro 2.24 leemos de Cristo Él mismo llevó nuestros pecados los que cometen nuestras almas y que condenan nuestras almas a la muerte los llevó Él en su cuerpo sobre el madero primera de Pedro 2.24 Cristo por amor a tu alma se los quiso dejar imputar a Él para Él ser abandonado eternamente en vez de tu alma y si Cristo en la cruz de Calvario fue abandonado eternamente tú dirás pero si Cristo estuvo unas horas nada más crucificado en la cruz solamente unas horas en el Salmo capítulo 22 versículo 1 y 2 ahí tenemos la revelación respecto de lo que realmente ocurrió en la cruz realmente ocurrió en el ámbito espiritual realmente el tiempo en que fue abandonado Cristo en la cruz en el Salmo 22 leemos versículo 1 y 2 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué estás tan tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo a ti de día y no respondes y de noche y no hay para mi reposo de día y de noche ahí tenemos realmente la revelación no fueron unas horas Cristo pagó íntegramente el precio que debían pagar nuestras almas el abandono eterno respecto del Padre eso es muerte para el alma para el alma humana y en vez de tu alma y en vez de mi alma el que se dejó imputar penalmente con todos los pecados de nuestras almas para él ser condenado al abandono eterno fue Cristo tu bendito salvador de tu alma mi bendito salvador de mi alma y de esa manera nos ha dejado eternamente salvados con vida eterna acuérdate de primera de Juan 5 13 Juan escribe a los creyentes a los que han depositado fe han creído con el 100% de su corazón creer con el 100% estas cosas os he escrito a vosotros que creéis con el 100% del corazón con fe creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna creer en Cristo que es lo que dijo Cristo Juan 10 28 yo les doy vida eterna y no perecerán jamás en el original el Señor dice en Juan 10 28 es lo que ha prometido el Señor yo les doy vida eterna y de ningún modo perecen para siempre Juan 10 28 en Juan 6 40 el Señor ha dicho y esta es la voluntad del que me envió de mi Padre que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré a Él en el día postrero por eso dice de ningún modo perecen para siempre porque nos va a resucitar el Señor cuando muramos físicamente esa es la voluntad del Padre que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? creer en el Hijo en Juan 6 Juan capítulo 6 versículo 28 al 29 le preguntaron los israelitas al Señor ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? y el Señor le respondió esta es la obra de Dios que creáis con el 100% del corazón exige eso el Señor no exige menos no con el 80% de tu corazón no con el 90% no no con el 95% con el 99.9% de tu corazón no no el Señor exige el 100% porque Él dio el 100% de su vida en la cruz a cambio de la vida de tu alma entonces que creáis en aquel a quien Él el Padre ha enviado que creáis en el Hijo la religión dice que la voluntad de Dios es hacer obras cumplir mandamientos pero el Señor Jesucristo dice que hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo creer que Cristo te ha dado vida eterna y que de ningún modo perecerás para siempre que Cristo te va a resucitar en el día postrero por haber creído con el 100% de tu corazón que Cristo cuando murió por tus pecados en la cruz te dio vida eterna te dejó exento de toda condena respecto a cualquier pecado que cometa tu alma en esta vida seguridad de salvación ¿la tienes? si te mueres ¿dónde vas? ¿dónde vas después de morir? ¿qué respuestas das tú a esta pregunta? querido amigo tú que me estás viendo en este momento si tú te mueres ¿dónde vas? ¿dónde vas? mira fe es certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve eso está escrito en Hebreos capítulo 11 versículo 1 es o es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la certeza de lo que se espera certeza de lo que se espera ¿qué esperas tú que te ocurra después de morir qué esperas tú respecto de dónde irá tu alma después de morir qué certeza tienes tú de lo que te espera después de morir el Señor Jesucristo vino al mundo a cumplir lo que estaba escrito respecto de Él estaba escrito que Cristo tenía que morir en la cruz el Salmo 22 que fue escrito 700 años más o menos antes de que Cristo viniese al mundo da testimonio de ello el Salmo 53 también en el Salmo 53 está profetizado el padecimiento de Cristo el Salmo 53 perdón en Isaías 53 perdón en Isaías 53 fue escrito unos ¿cuántos? 700 años antes de que Cristo viniese al mundo es cosa de que nosotros le demos lectura al Salmo 53 para que entendamos que estaba escrito que Cristo tenía que venir a morir Isaías capítulo 53 quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descorriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros angustiado Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte José Arimatea Cristo fue sepultado en la tumba de José Arimatea más con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores ahí está salmo 53 más el herido fue por nuestros pecados dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y salmo 53 versículo 6 y el salmo 22 unos también unos 600 años antes de de que Cristo viniese al mundo Dios mío Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados mas yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado ahí se está hablando de los demonios que rodearon la cruz de Cristo en la cruz del Calvario estaba el Señor abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas eso es cuando la persona que está siendo crucificada no quedando más sangre en el cuerpo el corazón hace todo lo posible para seguir suministrando sangre y se revienta el corazón explota como cera como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan horadaron mis manos y mis pies cuando el salmista David porque este es el salmo de David escribió este salmo no existía la muerte por crucifixión existía la muerte por lapidación por apedreamiento no por crucifixión por lo tanto estaba siendo inspirado por el espíritu santo David horadaron mis manos y mis pies clara alusión a la muerte por crucifixión cuando clavan las manos y los pies al madero de la cruz del calvario horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes tú puedes leer Mateo capítulo 27 versículo 35 Marcos 15 24 Lucas 23 34 Juan 19 24 cuando ves tú que los soldados romanos repartieron los vestidos del señor echando suertes mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león líbrame de los cuernos de los búfalos en Mateo 27 cuando se está hablando del evento de la muerte de Cristo y su posterior resurrección dice que desde la hora sexta hasta la hora novena tres horas hubo tinieblas sobre toda la tierra ahí todos los pecados de tu alma de mi alma de los pecados de todas las almas del mundo le fueron imputados penalmente a Cristo le fueron cargados a él tres horas de oscuridad en todo el globo terráqueo donde todos los pecados los delitos de pena de muerte de las almas del mundo le fueron imputados y cargados a Cristo y cerca de la hora novena el padre se vio obligado a abandonar al hijo lo abandonó lo que más temía el señor en el huerto de Gexemaní el león de la tribu de Judá nuestro bendito señor el ser más valiente que existe no estaba padeciendo en el huerto de Gexemaní sufriendo sudando y cayendo sudor como grandes gotas de sangre porque él tenía miedo a la paliza que le iban a dar a los combos a los escupos a esa corona ignominiosa de espinas que le estrapasó su cien y le hizo brotar sangre ¿no? el señor no estaba sufriendo por lo físico porque le iban a clavar unos clavos y lo iban a clavar a la cruz no el señor no estaba sufriendo por eso lo que más temía el señor y por lo cual sufría era por el abandono que iba a ser objeto cerca de la hora novena Felipe le preguntó le dijo al señor uno de los discípulos del señor muéstranos al padre y nos basta y el señor le responde a Felipe Felipe tanto tiempo he estado con vosotros y no habéis visto al padre el que me ha visto a mí ha visto al padre que me envió es decir unidad perfecta entre Dios padre y Dios hijo pero esa unidad perfecta se rompió en la cruz del calvario cerca de la hora novena ahí Cristo exclamó Eli Eli lava sabachthani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿sabes por qué el padre se vio obligado a abandonar al hijo? para no abandonarte a ti porque los pecados de tu alma estaban sobre el hijo sobre Cristo fueron pagados ya no los tienes que pagar tú tú tienes que tener seguridad de que cuando mueras vas a la vida eterna porque tu alma tiene existencia eterna olvídate de esas expresiones llenas de ignorancia y de incredulidad el descanso eterno no hay descanso eterno no existe el descanso eterno eso ha sido inventado por los ignorantes por la gente ignorante la gente incrédula en la Biblia no existe tal cosa como el descanso eterno en la Biblia existe para el alma dos destinos la existencia eterna en estado de vida en el reino de los cielos para el alma o la existencia eterna en estado de abandono absoluto separación respecto del padre para toda la eternidad no existe el descanso eterno cuando te dicen murió Furano etal partió el descanso eterno eso es mentira eso es algo una fábula producto de la ignorancia y de la incredulidad de la raza humana ¿sabes a dónde vas después de morir? fe es creer con el 100% del corazón eso es creer con fe creer con el 99.9% de tu corazón y no con el 100% eso no es fe y eso te hará estar creyendo con un 0.1% de incerteza o incertidumbre y ese 0.1% de incertidumbre te hará aún estar dependiendo de ti para según tú por fin ser salvo te hará estar dependiendo de tus obras de tu conducta te hará un religioso te hará estar dependiendo en el hacer y en el dejar de hacer Dios demanda que tú creas con el 100% de tu corazón que tu alma ya tiene vida eterna que cuando mueras 100% vas al cielo si no tienes ese 100% de certeza vas al infierno si vas al infierno estarás haciendo a Dios un mentiroso Cristo prometió vida eterna para nuestras almas el Padre prometió vida eterna para nuestras almas Dios Hijo y Dios Padre han aseverado a nosotros que nos han dado vida eterna y que tú tengas un porcentaje de incerteza respecto de eso te condena la muerte eterna a tu alma el Señor Jesucristo vino al mundo como estaba escrito respecto de él a ir a la cruz por amor a tu alma dejarse imputar penalmente con todos los pecados que tu alma lo va a cometer todo el tiempo que vive en el cuerpo porque todo el tiempo que tú vivas en el cuerpo vas a pecar arrepentimiento incluye este reconocimiento que yo seré un pecador lo quiero o no hasta que me muera de pensamiento o de hecho ahora un solo pecado indistintamente a los demás pecados que pudiera cometer mi alma o tu alma igualmente la condenan a la muerte eterna igualmente le impiden la vida eterna porque Dios ha dicho el alma que pecare esa morirá por lo tanto Cristo se tuvo que asegurar de dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma y mi alma los vamos a cometer todo el tiempo que vivamos en este cuerpo toda nuestra vida física toda nuestra vida terrenal para darnos seguridad de que por ningún pecado que cometa nuestra alma nuestra alma tenga que ser condenada a la muerte eterna porque Cristo nos prometió que nos daba vida eterna Cristo el Hijo en Juan 10 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás Juan 10 28 ahora el padre primera de Juan 5 primera carta de Juan capítulo 5 versículos 10 al 12 el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida la vida eterna y el que no tiene al Hijo no tiene la vida no tiene la vida eterna Dios Padre ha dado testimonio respecto de su Hijo que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el Hijo Dios Hijo también también ha dicho también ha prometido yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y si tú no sabes a dónde vas después de morir vas al infierno cuando Cristo vino al mundo a cumplir lo que estaba profetizado acerca de él a morir en la cruz por nuestros pecados fue sepultado al tercer día resucitó entre los muertos y empezó a aparecer a más de 500 testigos a la vez durante 40 días estuvo dando testimonio de su resurrección apareciendo a muchos y la gente los veía resucitados a Cristo una vez que terminó de dar testimonio por unos 40 días respecto de su resurrección apareciendo resucitado a mucha gente el Señor saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén los llama con él antes de ascender a los cielos a reencontrarse con el Padre y le da la gran comisión id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura vayan y prediquen el Evangelio prediquen que yo he dado vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte eterna por pecar yo les he dado vida eterna predíquenlo y no morirán jamás predíquenlo el que en él creyere en este anuncio en el Evangelio y como yo que tengo conocimiento de los corazones me dire cuenta me cerciorar en los cielos de que esa persona creyó con el 100% de su corazón sin ningún mínimo grado de incerteza con fe y por lo tanto yo sumergiere mi santo espíritu en esa persona y fuere bautizado con el Espíritu Santo como señal de que ha creído en mi Evangelio será salvo y el que no creyere en el Evangelio será condenado el que no creyere id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura el que en él crea en el que en él creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo nos está hablando del bautismo en agua será salvo y el que no creyere será condenado creer con el 100% del corazón para ser salvo porque si tú crees crees pero con un cierto grado de incerteza eso no es fe mira acá en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 está claro que el hombre tiene que poner su fe y Dios ha puesto su gracia en el nuevo pacto que exige fe Cristo nos hizo un nuevo pacto en este nuevo pacto tú tienes que poner tu fe Dios ya puso su gracia voy a citar el original el original de Efesios 2 versículos 8 y 9 porque por la gracia de Dios habéis sido salvados ya es un hecho consumado ya tu alma ha sido salva que tú no lo creas te condena porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe la fe tiene que ser la tuya ya la gracia de Dios ha sido puesta mira en todo pacto ¿cierto? dos tienen que poner de su parte nunca un pacto es unilateral donde alguien lo hace todo y el resto no hace nada eso no es un pacto en un pacto dos personas tienen que poner de su parte dos personas una y la otra Dios ha puesto su gracia mandando a su hijo poner su vida en vez de la vida de tu alma de mi alma para dejarse imputar Cristo con los pecados de tu alma y los pecados de mi alma que nuestras almas los han de cometer toda nuestra vida terrenal hasta que el alma se vea obligada a abandonar el cuerpo porque del alma salen los pecados Mateo 15 y 19 y entonces Cristo morir dejarse el imputar con nuestros pecados y ser condenado a la muerte ser abandonado por el Padre separado que era lo que más temía a Cristo y luego el morir físicamente a causa de nuestros pecados ya lo hizo ya pagó el precio el precio que debía pagar tu alma y mi alma a causa de nuestros pecados que en este momento los tenía Cristo los nuestros los de nuestra alma en él de nuevo primera de Pedro 2.24 él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero ¿cuáles pecados? ¿cuántos pecados? todos los de toda nuestra vida para asegurarse de cumplir lo que él nos prometió vida eterna vida eterna para el alma pecadora significa alma inimputable penalmente no hay pecado que cometa el alma que la condena a la muerte por supuesto que esto no es licencia para pecar tampoco pero esto es lo que hay que creer esta fue la obra de salvación lograda por Cristo en la cruz ha dejado nuestras almas inimputables penalmente no hay pecado que yo cometa en esta vida hasta que me muera que condene mi alma a la muerte eterna porque aquel que en vez de mi alma y a causa de todos los pecados de mi alma y los de tu alma se puso voluntariamente en la cruz para sustituir nuestras almas y el dejarse abandonar por el padre a causa de los pecados de nuestras almas que estaban sobre él que él se los dejó imputar penalmente fue Cristo y en justicia y Dios es justo nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos un pecado es un delito de pena de muerte para el alma y al alma le basta un pecado para que el alma sea lanzada al lago de fuego pero Cristo nos prometió y el padre también dio testimonio de que nos dieron vida eterna por eso Cristo cuando tú lees Juan capítulo 19 ahí dice que sabiendo él que estaba todo consumado él todavía estaba con vida física crucificado en la cruz pero sabiendo que estaba todo consumado que ya había salvado nuestras almas porque él fue abandonado en la cruz le dieron a ver vinagre y luego de eso el señor dice padre en tus manos encomiéndome espíritu consumado es y entregó su espíritu y ahí murió físicamente pero antes ya había salvado tu alma y mi alma de la condena a la muerte eterna a la separación eterna y luego murió físicamente entonces tienes que creer que Cristo cuando murió por tus pecados en la cruz le ha dado vida eterna a tu alma y tienes que creerlo con el 100% de tu corazón y tener 100% de certeza de lo que te espera después de la muerte la vida eterna si tú tienes algún porcentaje de incerteza que tú no sepas a dónde vas después de morir eso se debe a tu incredulidad a tu falta de 100% de creer con el corazón y eso condena a tu alma a la muerte Cristo después de dar testimonio manda a sus discípulos a predicar este evangelio precioso el que te estoy exponiendo yo ahora y advierte el señor el que no creyere en el evangelio será condenado el que tú no sepas a dónde vas después de morir te condena porque es prueba suficiente de que no has creído lo que Cristo dijo y lo que el Padre dijo no le has creído no has creído lo que el Padre y el Hijo nos han dicho vida eterna para nuestras almas que tienen existencia eterna no le has creído y eso te condena el que tú no sepas a dónde vas después de morir condena a tu alma al infierno el que tú no tengas seguridad respecto de de a dónde irás tú después de morir es prueba suficiente de que no has creído lo que el Padre y el Hijo Dios Padre y Dios Hijo nos han prometido vida eterna y no has creído lo que el Cristo tuvo que padecer para poderle dar cumplimiento a esa promesa que es lo que tuvo que padecer Cristo para darle cumplimiento a esa promesa morir por nuestros pecados el Evangelio que es el anuncio que el Padre y el Hijo nos han dado que nos han dado vida eterna el Evangelio está escrito en 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 nuestro Señor Jesucristo se lo encomendó al Señor nuestro Señor Jesucristo se lo encomendó al apóstol Pablo predicarlo anunciarlo porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 versículo 1 al 5 dice esto es lo que yo recibí yo os predico lo que asimismo yo recibí en el cual estáis firmes no en el cual perseveráis las traducciones dicen en el cual también perseveráis no eso está mal traducido el original dice en el cual estáis firmes ¿ya? en el cual sois salvos en ese Evangelio si lo creéis con todo el corazón si no creíste es en vano creer en vano es creer con un porcentaje de incerteza en vano no con fe toda la gente que está en las religiones cree pero con un porcentaje de incerteza y ese porcentaje de incerteza lo hace estar dependiendo a ellos de sus obras no han creído con todo el corazón que ya Cristo les salvó que les dio vida eterna y por eso porque han creído con un porcentaje de incerteza están dependiendo de ellos por eso Lucas 13 24 Lucas capítulo 13 versículo 24 el Señor habla de entrar por la puerta angosta y hace mención a la gente de las religiones les dice a las personas esforzados a entrar por la puerta angosta porque de cierto digo que la gente religiosa de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán y por qué estas personas estarán procurando entrar porque no han entrado por eso están procurando entrar porque no han entrado todavía no han entrado y están procurando entrar porque no han entrado y la pregunta es por qué no han entrado porque no han creído con el 100% de su corazón creer con el 100% del corazón que ya Cristo te salvó que cuando tú cometes pecado nunca más tu alma es condenada eso es entrar eso es tener vida eterna entrar es creer con el 100% del corazón por eso que en Hebreos 4 Hebreos capítulo 4 versículos 1 al 3 el apóstol Pablo que escribió la carta a los hebreos a la primera iglesia en el tiempo que era compuesta prácticamente por puros hebreos israelitas por judíos temamos pues dice Hebreos 4 versículo 1 al 3 temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo de entrar algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado el reposo porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio la buena nueva como a ellos pero a ellos no les aprovechó el oír el oír la palabra por no ir acompañada de 100% de certeza no haber creído con el 100% del corazón por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron más los que hemos creído con el 100% del corazón entramos una persona que ha creído en el evangelio que tiene vida eterna sabe que cuando comete pecados nunca más su alma es condenada a la muerte que cuando vuelve a caer en pecado nunca más su alma es condenada a la muerte tiene vida eterna él ha reconocido que va a pecar hasta que se muera que no puede evitarlo bien que no hay que pecar pero no se puede evitar y cuando se comete pecado siendo salvo nunca más su alma es condenada el alma queda inimputable penalmente no hay pecado que cometa mi alma que condene mi alma a la muerte yo he entrado al reposo al descanso de las obras ya no dependo de mí dependí yo de Cristo y lo creí creí que Cristo me salvó que me dio vida eterna no que yo sea una persona sinvergüenza descarada que ahora yo me dé licencias para pecar en manera alguna pero cuando peco porque sé que no puedo evitarlo caer en pecado o pecar nunca más mi alma es condenada y sé con 100% de certeza cuando he creído con todo el 100% de mi corazón que cuando muera 100% me voy al cielo estas cosas os he escrito a vosotros no a cualquiera no a cualquier persona no a los creyentes en el evangelio a los creyentes en lo que Cristo prometió y en lo que Cristo tuvo que padecer para darle cumplimiento a los que nos prometió Cristo nos prometió vida eterna y tuvo que padecer en la cruz para asegurarse de darnos vida eterna eso es lo que tuvo que padecer Cristo para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo tienes vida eterna tu alma o eres de los ignorantes que dicen cuando yo me muera me voy al descanso eterno no querido amigo te vas al infierno eterno cuando mueras si no has creído que Cristo te salvó en la cruz que pagó todos tus pecados todos los que vas a cometer hasta que te mueras que te ha reemplazado toda tu vida en lo penal en lo judicial porque a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida que mi alma pecadora los va a cometer toda mi vida para dejarnos exento de toda condena no hay condena penal para el alma nuestra porque aquel que en vez de nuestras almas y a causa de todos los pecados de nuestras almas el que fue condenado penalmente fue Cristo y nadie en justicia es condenado dos veces por los mismos delitos ya Cristo sustituyendo tu alma fue condenado en vez de tu alma y a causa de los pecados de tu alma este es el anuncio primera de Corintios 15 versículos 3 y 4 que Cristo Jesús murió por nuestros pecados los tuyos y los míos conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y sabes para qué resucitó para tu justificación si tú crees con el 100% de tu corazón en Romanos 4 25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación Efesios 2 versículo 8 y 9 porque por la gracia de Dios habéis sido salvados vuestras almas salvadas de la condena por los pecados la condena a la muerte de la condena al abandono eterno a la separación eterna respecto del Creador por los siglos de los siglos habéis sido salvados por medio de la fe la tuya la mía y esto la gracia de Dios no de nosotros no de vosotros pues es don de Dios la gracia de Dios el don de Dios es Cristo no es de nosotros el don el don es Cristo no por obras para que nadie se gloríe porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe y esto la gracia de Dios no de nosotros no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe el don es Cristo en Hebreos 10 14 leemos porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados una sola ofrenda esa ofrenda fue el don Cristo Hebreos 10 14 Hebreos capítulo 10 versículo 14 porque con una sola ofrenda el padre ofrendando a su hijo hizo perfecto para siempre a los santificados ahora en todo pacto al menos dos tienen que poner de su parte dos personas nunca un pacto es unilateral como lo hacen pensar los calvinistas presbiterianos herejes que dicen que Dios soberanamente salvó por predestinación a unos y a otros los dejó a su suerte no los predestinó para salvación no olvídate de eso la predestinación es para los efectos de Romanos 8 29 a los que antes conoció a estos también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su hijo no para ser salvos no Efesios 1 5 predestinados para ser adoptados hijos suyos no para ser salvos ahí está el objetivo del para la predestinación la predestinación tiene un para el para que es la predestinación es para los que ya han sido salvos Dios que ya los conoció los predestina para ser hechos hijos suyos para ser adoptados hijos suyos para ser hechos conforme a la imagen de su hijo no para ser salvos porque Cristo salvó a todas las almas del mundo cuál propósito de él en 1 Timoteo 2 versículos 3 y 4 Dios nuestro salvador el cual quiere que todos no los predestinados no todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad segunda de pedro 3 9 que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento que parte de la expresión todos no entiendes Cristo salvó a todos lo que pasa es que la condena es por no creer la condena es por no depositar fe en el evangelio por no creer con el 100% de tu corazón que cuando Cristo murió por tus pecados te dio vida eterna para que tengas seguridad de que cuando mueras te vas al cielo para que sepas que tengas vida para que sepas que tienes vida eterna tu alma Dios ha puesto su gracia en este nuevo pacto mandando a su hijo poner su vida en vez de la vida de tu alma y de mi alma para Cristo dejarse imputar con los pecados que tu alma y mi alma nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida para asegurarse Cristo de darnos vida eterna se tuvo que asegurar de dejarse imputar con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida entonces Cristo ser castigado condenado a la muerte y Cristo murió y así consumó la salvación de tu alma y mi alma lo hizo para hacer efectivo este nuevo pacto para ser parte de este nuevo pacto para hacerlo efectivo para nuestras almas la parte nuestra es creerlo con todo el corazón fe no con un grado de incerteza sino con el 100% de tu corazón y ahí se confirma el pacto ahí se sella el pacto has creído con todo tu corazón que cuando cometes pecados nunca más tu alma es condenada o tienes un cierto grado de incerteza y estás dependiendo de ti eres un pentecostal eres un bautista eres un anglicano un prefiteriano calvinista un metodista eres un luterano un adventista o peor un mormón un católico un testigo de Jehová estás dependiendo de ti no has creído que cuando pecas porque eso es el arrepentimiento de tu reconocimiento de que no podremos jamás evitar pecar no has creído que cuando pecas nunca más tu alma es condenada no has entrado al reposo estás dependiendo de ti vas al infierno si tú eres una persona que te encuentras en el camino ancho cual es propio de toda persona en este mundo que no ha sido salva estás alejado de Cristo no quieres saber nada de Cristo no te interesa Cristo es el peor negocio que puedes hacer para tu vida el peor negocio querido amigo porque en Hechos 4.12 el apóstol Pedro anuncia y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo no hay salvación para tu alma y no hay descanso eterno para tu alma olvídate de esa expresión o hay lago de fuego muerte eterna o vida eterna olvídate del descanso eterno en Hechos 4.12 dice y en ningún otro hay salvación de tu alma porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno del lago de fuego de la muerte eterna del alma el abandono eterno de la separación eterna del alma respecto del creador solamente en Cristo hay salvación de eso y la gente se mantiene rechazando a Cristo no queriendo tener nada que ver con Cristo hay un hombre rico que se ocupaba solamente de las cosas terrenales eso también está escrito en el evangelio de Lucas y él pensaba dentro de sí ¿qué haré? porque mis frutos han producido mucho mi parcela mi tierra tengo terreno de agricultura mi hacienda ha producido mucho pero mis graneros son pequeños ¿qué haré? esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y cuando haya hecho eso diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años come bebe regocíjate y Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? es como que el Señor dice yo no tengo ninguna culpa en lo tuyo tú nunca quisiste tener nada que ver conmigo nunca quisiste tener ninguna relación con Jesucristo mi persona siempre te mantuviste alejado de mí de la puerta estrecha te hablaban de Cristo y tú no querías oír no te disgustaba nunca quisiste tener nada que ver conmigo yo no soy culpable de que Satanás venga a buscar tu alma ¿sí? Satanás tu padre viene a buscar tu alma tu alma le pertenece a Satanás porque tú nunca quisiste tener nada que ver con Cristo esta noche necio viene de pedirte tu alma no me echen la culpa a mí tú nunca quisiste tener nada que ver conmigo yo envié mensajeros que te predicasen de Cristo que te predicasen de que él te salvó de que él puso su vida en vez de tu alma de la vida de tu alma para dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma pecadora los va a cometer toda tu vida hasta la muerte y tú no lo quisiste creer no quisiste arrepentirte reconocer que tu alma estaba condenada a la muerte eterna ahora vas a la muerte no quisiste tener nada que ver conmigo yo te estuve llamando te estuve llamando entrad por la puerta estrecha Mateo 7 versículos 13 y 14 porque de cierto digo que ancha en la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición esto es al infierno a esperar el tormento el juicio en este juicio espantoso y terrible donde no hay amor de Dios aquí no hay misericordia aquí no hay nada aquí solamente hay ira porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición al infierno y muchos son los que entran por ella por esta puerta ancha porque estrecha es la puerta y angosta el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan fíjate tú que el señor dice son pocos los que la hallan no está diciendo el señor son pocos los que están entrando por ella son pocos los que la hallan respecto del camino angosto en el original dice son pocos los que lo están encontrando ni siquiera el señor dice son pocos los que están caminando por él son pocos los que lo están encontrando has encontrado la puerta estrecha se llama Cristo en Juan 19 Cristo dice yo soy la puerta el que por mí entrares será salvo sabes a dónde vas después de morir el título de esta exposición es el señor vino a dar seguridad respecto a la eternidad el señor vino a dar salvación vino a salvar las almas Cristo no vino a morir por tus pecados para que tú no sepas a dónde vas después de morir el que tú no sepas a dónde vas después de morir se debe a tu incredulidad a tu ignorancia e incredulidad y eso te condena tú no serás inocente ante Dios porque aquí en el juicio el señor te dirá yo morí por tus pecados te di salvación a tu alma y tú nunca quisiste tener nada que ver conmigo nunca reconociste que ibas marchando rumbo al infierno nunca lo quisiste reconocer estuviste totalmente alejado de mí viviendo en el mundo gozando de las cosas del mundo en circunstancia que esta vida es una vida como un segundo como dice la escritura que es la vida del hombre porque la vida del hombre es como la neblina que sale por la mañana y a mediodía se disipa porque la vida del hombre es como la hierba toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae se marchita se muere mas la palabra de Dios permanece para siempre y esta es la palabra de Dios que te estoy predicando has sido salvo has creído que Cristo te dio vida eterna porque él lo dijo yo les doy vida eterna y no perecerán jamás has creído que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darte vida eterna has creído que Cristo murió por tus pecados en la cruz para darte la vida eterna por tus pecados los tuyos los míos nuestros pecados los que vamos a cometer hasta que nos muramos has reconocido que tú vas a pecar hasta que te mueras que jamás podrás evitar pecar de pensamiento o de hecho has reconocido que tu alma por haber pecado está condenada a la muerte eterna al lago de fuego la muerte segunda has reconocido que estás muerto espiritualmente por haber pecado y que necesitas urgentemente que Dios te haga nacer de nuevo tu espíritu el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Juan 3 versículo 1 al 8 el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios en el reino de los cielos has reconocido que eres un pecador y serás un pecador hasta que te mueras has reconocido que estás muerto espiritualmente y necesitas que Dios te haga nacer de nuevo tu espíritu has reconocido que tu alma está condenada a la muerte eterna por haber pecado y que necesitas la salvación de Cristo en la cruz del Calvario has creído que Cristo cuando murió por tus pecados en la cruz ha dado salvación y vida eterna a tu alma pecadora lo has creído con el 100% de tu corazón en Jeremías 17 versículos 9 y 10 se habla de la mente y se habla del corazón la mente el procesador y el alma porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 quien lo conocerá el corazón el alma humana yo Jehová Dios que escuriño la mente que pruebo el corazón el ser humano ocupando el oído o el alma ocupando los oídos que son propios al cuerpo el conocimiento la verdad lo recibe oye lo tiene en la mente pero ese ese conocimiento tiene que bajar al alma es el alma la que tiene que creer por eso que dice en Romanos 10 versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia con el corazón se cree con el 100% del corazón tú puedes leer Juan capítulo 8 versículo 31 al 44 yo te exhorto a que tú leas Juan capítulo 8 versículo 31 al 44 dijo el Señor dijo el Señor a unos judíos que habían creído en él así comienza el relato por la porción que te estoy citando es mucho más larga pero acote estos 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 pasajes Juan 8 versículo 31 32 33 hasta el 44 ¿cómo termina esta conversación? entre unos judíos que habían creído en Cristo y Cristo ¿cómo termina? en el versículo 44 el Señor le dice a estos judíos que habían creído en él vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira ¿a quién se lo dijo el Señor? ¿a quién le dijo esto? de Juan 8 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo a unos judíos que habían creído en él Juan 8 31 mira en Mateo 7 versículo 21 al 23 el Señor ha dicho no todo aquel que me diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchas cosas buenas muchos milagros y en las plazas predicaste Señor y yo le diré nunca os conocí apartado de mí apartado de mí al fuego eterno apartado de mí hacedores de maldad y ellos estaban diciendo Señor Señor ¿cómo es esto? mira en Romanos 10 versículo 10 dice porque con el corazón 100% el corazón no con un con un porcentaje de incerteza en el corazón eso es fe 100% porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación con la boca te pregunto ¿dónde vas después de morir? dímelo con tu boca ¿ha creído tu corazón con el 100% que vas a la vida eterna o estás en incertidumbre? estás sin saber a dónde vas después de morir vas al infierno si en tu corazón hay una incerteza respecto de dónde vas tú después de morir vas al infierno vas condenado a la muerte eterna el que no creyere en el evangelio será condenado a ser su alma lanzada al lago de fuego por toda la eternidad ¿dónde vas después de morir? estoy pensando en mi vecina una buena persona una mujer de su casa una mujer de la familia militar de la que yo también me identifico una buena mujer patriota conservadora conservadora mentalidad de derecha conservadora republicana una buena mujer respetuosa muy de su casa siempre su jardín impecable cuidaba mucho su jardín como todas las las casas de las poblaciones de las fuerzas aéreas de los militares casa ordenadita limpiecita nunca le pude hablar no porque no quisiera yo no se pudo cuando vi que había mucha gente rodeando su casa supe que había fallecido lo cual ocurrió en efecto y me dio pena ¿dónde partió el alma de esa mujer? ¿ella había alguna vez oído que Cristo la salvó en la cruz del calvario? ¿depositó fe en el evangelio? ¿reconoció que ella era una alma pecadora como todas las almas del mundo? ¿que jamás podremos evitar pecar pero que cuando pecaba ella nunca más su alma sería condenada porque aquel que fue condenado en vez de su alma y a causa de todos los pecados de su alma fue Cristo en la cruz lo habrá creído con todo el corazón habrá sido salva habrá hecho efectivo el pacto nuevo para ella depositando su fe no lo sé nunca pude conversar con ella por eso nunca cesaré de usar este recurso las redes sociales para seguir hablando y exponiendo el evangelio una y otra vez las mismas cosas para que penetre penetre por repetición porque eso es la pedagogía repetir las mismas cosas es lo más importante que el hombre debe escuchar la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz consumada por Cristo en la cruz del Calvario todo lo demás es religión ¿saben lo que hace la religión? toman las doctrinas que fueron escritas para los salvados y se las predican a los que no han sido salvos y se llenan de religión en los seres humanos la religión es el intento humano de los hombres por reconciliarse con Dios a través de los méritos personales ahora la inmensa mayoría de la gente no es religiosa o sea está totalmente indiferente a Cristo pero hay un grupo de gente que tú los ves todos los días domingos que están procurando entrar no han entrado no tienen seguridad de su salvación pero están procurando la salvación por méritos personales porque no han creído con el 100% de su corazón que ya Cristo les salvó que ya les dio vida eterna no han entrado están procurando entrar Lucas 13 24 en Hebreos 4 de 1 al 3 no fe en el oír pero nosotros los que hemos creído entramos en el reposo pero ellos ellos a ellos no les aprovechó el oír el evangelio la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron por eso que en la segunda carta de los corintios capítulo 13 versículo 5 hay una exhortación a la autoexaminación de la gente cristiana examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe examínate a ti mismo si tu alma ha creído con el 100% de tu corazón examínate si realmente hay un 100% de certeza que has creído con el 100% de tu corazón que cuando cometes pecado ya nunca más tu alma es condenada que tienes que tienes tu alma tiene la inimputabilidad penal no hay condena penal para tu alma cuando pecas ya no hay más condena lo has creído con el 100% de tu corazón con fe examínate examinaos examinaos a vosotros mismos si estáis en el creer con el 100% del corazón no con algún grado de incerteza porque así no eres salvo no sellas el pacto nuevo con el Señor el nuevo pacto no no entras al nuevo pacto examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados a menos que ese creer que tú dices tener sea con un grado de incerteza no sea con fe y esa fe que tú dices tener sea reprobada por Dios y Dios no haya sumergido el Santo Espíritu en ti en Romanos 8.9 hablando del Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo dice ahí la palabra del Señor al final del versículo 9 y si alguno alguno que es cristiano que va a los cultos los días domingos los retiros espirituales y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo no es de él si tú no tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti no eres de Dios cuando te mueres te vas al infierno tienes que tener al Espíritu de Cristo morando dentro de ti el Espíritu Santo es la señal la marca de Dios para los que han creído en el Evangelio con todo el corazón el que creyere en el Evangelio y yo pusiere mi Santo Espíritu en él fuere bautizado con el Espíritu Santo como garantía de que ha creído y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado Marcos capítulo 16 versículos 15 al 16 tienes al Espíritu Santo morando en ti o no lo tienes examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe si habéis creído con el 100% de tu corazón no con un grado de incerteza porque Dios pide el 100% del corazón Dios no pide que tú creas con un 99.9% porque ese 0,1% de incerteza te hará estar dependiendo de ti te hará ser un religioso que estarás yendo los días domingos diciendo no hay que pecar porque si pecas pierdes la salvación no las personas tibias se quedan las personas que no guardan los mandamientos de Dios se quedan los que no perseveran se quedan dependiendo de ti de lo que tú hagas o dejes de hacer y eso te condena porque eso es prueba suficiente de que no has creído la incerteza ahora el Señor nos ha dicho que el corazón es engañoso y perverso dice prueba la mente y prueba el corazón porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón por eso tienes que revisarte tu corazón examínate si estás en la fe en el creer con el 100% de tu corazón porque tu corazón te puede traicionar engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que curiño la mente y prueba el corazón aquí hay dos dos puntos acá del ser humano dos sujetos uno es la mente y el otro el alma el corazón el ser humano oye el conocimiento de la verdad aquí está la agnosis el ginosco el conocer conocimiento intelectual pero si ese conocimiento no es creído con todo el alma con el 100% del corazón será solamente conocimiento igualmente vas al infierno tienes que creer con el alma porque con el alma con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación confiesas tú a dónde vas después de morir confiésalo dónde vas tú después de morir dónde vas estás dependiendo de tus obras para saber a dónde vas después de morir o ya has creído con el alma en el evangelio que ya Cristo te salvó que no hay pecado que tú cometas en esta vida que condene tu alma al infierno porque aquel que te sustituyó en la cruz fue Cristo ha sustituido toda tu vida él se dejó imputar Cristo en la cruz con los pecados que tu alma lo va a cometer toda tu vida para dejarte inimputable penalmente a tu alma pecadora ¿lo has creído? ¿sabes a dónde vas después de morir? querido amigo si tú te mueres ¿dónde vas? ¿tienes 100% de certeza respecto a esta respuesta que tú puedes dar? ¿murió Cristo por tus pecados? responde a esa pregunta mi querido amigo ¿murió Cristo por los pecados tuyos de tu alma? ¿los pagó todos Cristo en la cruz? ¿sí o no? si tú respondes que sí que Cristo murió por tus pecados que los pagó todos entonces tú tienes vida eterna cuando tú cometes pecado ese pecado no lo tienes que pagar tú porque ya te lo pagó Cristo en la cruz del Calvario si mañana cometes otro pecado cualquier pecado sea el que cometas no importa la intención por el cual cometas el pecado no importa cuál sea el pecado cometido no importa siquiera ni siquiera la cantidad de pecados que cometas por ninguno de ellos tu alma será condenada al abandono eterno a la muerte eterna ¿lo has creído? ¿le has creído a Cristo su salvación? ¿o estás indiferente al arrepentimiento? ¿estás indiferente al Evangelio? ¿dónde vas después de morir? pregúntame a mí Ulises si tú te mueres ¿dónde vas? al cielo a la vida eterna ¿y por qué? porque soy un degenerado un inmundo pecador un depravado un inmoral un mentiroso un depravado sexual un inmoral un asesino en potencia sustituido por Cristo en la cruz del Calvario Él me sustituyó mi alma mi alma ha quedado inimputable porque todos los pecados de mi alma mi Salvador se los dejó imputar a Él para Él experimentar la muerte la muerte eterna en vez de mi alma en vez de que mi alma fuera condenada me ha salvado el Señor por sustitución a este vil pecador degenerado inmundo cochino asqueroso mentiroso egocéntrico narcisista mentiroso mi alma ¿has reconocido que tu alma es así? ¿has sincronizado los pensamientos de tu alma con lo que Cristo ha dicho respecto de tu alma y de mi alma? en Mateo 15 versículo 19 del alma del corazón nuestro porque del corazón proceden los pensamientos malvados los homicidios los adulterios las inmoralidades sexuales los robos los falsos testimonios las difamaciones proceden de nuestras almas querido amigo el pecado no se concibe cuando se comete solamente cometerlo también es pecar pero se concibe cuando sale del alma cuando unas mujeres se juntan con sus amigas y hay una amiga que una mujer le cae mal y la mira y esa amiga se va y ahora con el resto de las amigas dicen mira como le brota le nace decir como estaba vestida esa mujer provocadora se puso vestidos ajustados para provocar a los hombres le brotó a esa mujer en su alma a decirlo pero nunca se lo dijo a la amiga ella se conserva muy puritana muy cristiana muy buena persona pero ya pecó entre los ojos de Dios porque de su alma nació el deseo de hablar mal de su amiga el pecado no se concibe cuando se comete cuando yo le hablo a mis amigas y le digo has visto como estaba vestida esta chica provocadora siempre vanidosa no el pecado se concibe cuando nació en mi alma el deseo de hablar mal de mi amiga el pecado para un hombre se concibe cuando brota en mi alma el deseo de tener sexo con una mujer que no es mi esposa no cuando yo lo tengo el sexo sino cuando sale de mi alma Mateo 5 oíste que fue dicho no cometerás adulterio en la ley de Dios está escrito eso más yo digo que cualquiera cualquiera que mirara una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por pensamiento ya pecó Santiago 2 10 cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se hace culpable de todos la ley de Dios fue dada para el conocimiento del pecado no para que la gente religiosa intentando cumplir los mandamientos fuera salvo fuera justificado Romanos 3 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado la ley fue dada para el conocimiento del pecado y para guiar al condenado a Cristo porque la ley condena ese es el propósito de la ley condenar no salvar basta que tú incumplas un punto de la ley de los mandamientos de Dios para que los hayas infringido todos los puntos de la ley de los mandamientos de Dios primer punto amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma tu corazón y tu mente segundo punto de la ley de los mandamientos de Dios amarás a tu prójimo como a ti mismo tercer punto de la ley de los mandamientos de Dios no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no te inclinarás soy tu Dios fuerte y celoso tercer punto de la ley de los mandamientos de Dios cuarto punto de la ley de los mandamientos de Dios honra a tu padre y a tu madre quinto punto de la ley de los mandamientos de Dios guarda el día de reposo sexto punto de la ley de los mandamientos de Dios no matarás séptimo punto de la ley de los mandamientos de Dios no mentirás octavo punto no fornicarás noveno punto no adulterarás no cometerás adulterio los puntos de la ley de los mandamientos de Dios cualquiera que guardara toda la ley y ofendiera en un punto se hace culpable de todos los puntos basta que tú en un momento de tu vida en que tu corazón nazca el deseo de codiciar la belleza de una mujer que no es tu esposa para que ante los ojos de Dios desoadecidas todos los mandamientos de él ante los ojos de Dios no eres solamente un adúltero sino que eres un adúltero, un afeminado uno que te echas con varones un fornicario, un mentiroso, un borracho un idólatra, un estafador todo lo que dice 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 la gente de las religiones dicen ah, es que Dios ha dicho, no erréis ni los borrachos, ni los maldicientes ni los que se echan con varones sí, pero tú eres todo eso para Dios porque un día de tu alma nació el fornicar de tu alma nació el cometer adulterio de tu alma nació el codiciar de tu alma nació el matar de tu alma nació el envidiar de tu alma nació el mentir sin llevarlo a cabo te llaman por teléfono tu jefe te llama por teléfono suena el teléfono te suena el teléfono y tu jefe te está llamando y tú contestas el teléfono sí jefe oye, te dije que estuvieras a las 8 de la mañana en la oficina sí jefe, voy llegando voy llegando te nace en tu corazón decirle sí jefe, voy llegando pero estás escuchando y tu jefe te está diciendo te dije que llegaras a las 8 de la mañana para que pudiéramos reunirnos a las 8 y salir al trabajo, a terreno y tú te nace en tu corazón te nace el mentirle a tu jefe y decirle sí jefe le voy a decir estoy llegando estoy llegando pero luego tú reflexionas y le dices a tu jefe jefe ¿sabe qué? me atrasé voy a llegar tarde y no le mientas a tu jefe definitivamente no le mentiste a tu jefe a los ojos de la gente tú no mentiste pero entre los ojos de Dios de tu alma nació el mentir para Dios ya mentiste y para Dios no solamente tú eres un mentiroso para Dios tú eres un adúltero un afeminado que te echas con varones un idólatra un borracho un mentiroso un fornicario un adúltero todo eso Santiago 2.10 cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se hace culpable de todo basta que en tu vida ante los ojos de Dios en un momento de tu vida nace el deseo de tener sexo con una mujer que no es tu esposa nace el deseo de mentirle a tu jefe mentirle a tu hijo mentirle a tu esposa sin llevarlo a cabo sin llegar a cabo ninguno de estos pecados para Dios infringirte todos sus mandamientos para Dios eres una persona que has desobedecido todos los mandamientos ¿para qué es lo que es la ley? para el conocimiento del pecado no al revés no para que el hombre intentando cumplir los mandamientos fuera justificado fuera salvo no para que el hombre intentando no infringirlo no fuera condenado no para el conocimiento del pecado Romanos 3.20 y para llevarte a Cristo Gálatas 3.24 de manera que la ley ha sido nuestro hallo ha sido nuestro hallo para guiarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe Gálatas 3.24 voy a buscarlo acá en la palabra de Dios Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice Gálatas capítulo 3 versículo 24 de modo que la ley o de manera que la ley ¿cierto? ha sido nuestro hallo Gálatas 3.24 dice de manera que la ley ha sido nuestro hallo un hallo es un guiador en el campo es un palo que se coloca para guiar al árbol derecho de manera que la ley ha sido ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe al creer con el 100% del corazón eso es fe entonces la ley cumple el propósito de conocer el pecado para el conocimiento del pecado para eso es la ley de Dios para que el hombre viéndose la ley comparándose la ley examinándose la ley y viéndose que la ha desobedecido entienda que está condenado a la muerte del alma y que necesita un salvador entonces la ley me guía al único salvador Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación de la condena a la muerte del alma por los pecados del alma y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de la condena a la muerte del alma lago de fuego en ningún otro entonces la gente del mundo están evadiendo a Cristo la inmensa mayoría yo soy experto en decirte esto lo digo por experiencia yo puedo decirte esto con seguridad porque yo reparto tratados hablo a mis colegas hablo a la gente de Cristo y la gente siempre les cae mal escuchar de Cristo como que le echo a perder la tarde la gente está en un picnic y yo llego y le digo me reciben este tratado de la palabra del Señor que es agradable la gente en las plazas yo vengo y reparto un folleto o le digo Cristo murió por nuestros pecados querido amigo y la gente escucha así que terrible el corazón humano no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 en adelante dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio rapto de la iglesia y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida y con el poder de su boca inico cuyos venimientos por hora de Satanás con grandes señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia entonces no recibieron el amor de la verdad para ser salvos lo has recibido tú el ser humano ha sido creado espíritu, cuerpo y alma el espíritu es lo que nos permite percibir las cosas que son del espíritu de Dios el alma es nuestro yo el alma existirá eternamente el alma lo verá todo después de la muerte lo verá lo oirá hablará sentirá recuerda que el rico de la historia real del rico y Lázaro voy a tratar de buscar la historia real del rico y Lázaro en la Biblia donde está el pasaje que creo que está en Lucas 18 el rico y Lázaro creo que lo leía fíjate tú que el rico él siguió meditando pensando en su mente recordó a sus cinco hermanos tengo cinco hermanos padre Abraham manda a Lázaro para que les testifique a ellos claro es Lucas Lucas 16 versículo 19 al 31 testificales oh padre Abraham a través de Lázaro que Lázaro vaya y les testifique fíjate tú un alma que no quiere cambiar las creencias que tiene sus pensamientos Abraham le dice no si tus hermanos en la tierra vieren a alguno venir del más allá tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran de los muertos y el rico le dice no padre Abraham no es como crees tú es como creo yo cambio de las creencias es lo que Dios demanda arrepentimiento es cambio de las creencias que tenemos nosotros y que se conforme a lo que está escrito en la Biblia que la mente lo que nosotros creemos aquí en la mente sea conformado a lo que está escrito en la Biblia arrepentimiento es cambio de creencias las creencias que yo tengo las cambio las saco de mí y las conformo a lo que dice la Biblia el rico en el infierno mostraba no arrepentimiento aún todavía estaba no arrepentido todavía no había conformado sus creencias a lo que la Biblia dice desde el infierno estaba en el Hades en el infierno el alma del rico diciéndole a Abraham no padre Abraham no es como dices tú es como digo yo y no era como decía el rico era como decía Abraham y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen tus hermanos la Biblia presten oídos a la Biblia oigan lo que está escrito en la Biblia no eso no sirve mis hermanos van a ser salvos se van a arrepentir si ven a una persona que venga del más allá que vean con los ojos ahí se persuadirán y eso no es cierto si hoy en día una persona que va caminando por la calle o está en su casa aparece un fantasma un ser del otro del otro mundo y le dice hay un infierno tú sabes que esa persona aún así no va a creer sabes como el ser humano el ser humano tiene que depositar fe y fe es creer sin ver fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve de lo que no se ve eso es fe y este rico en el infierno está diciendo no 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 tienen que ver ver mis hermanos verán a una persona viniendo del más allá envía a Lázaro para que mis cinco hermanos lo vean y ahí se persuadan se persuadan y no es cierto eso el ser humano es salvo por fe creer sin ver creer lo que oye por la Biblia lo que lee de la Biblia lo que lee lo que oye es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve convicción de lo que no se ve 100% creer con el corazón lo que no se ve solamente lo que se oye o lo que se lee de la Biblia la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios romanos 10 17 lo que te estoy citando es de la Biblia por eso te doy la cita romanos capítulo 10 versículo 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios yo oigo oigo el conocimiento oigo llenosco intelectualmente el conocimiento de la verdad que está escrito en la Biblia lo oigo lo recibo el conocimiento por el oído entra por el oído o por la vista leyendo la Biblia lo adquiere la mente llenosco conocimiento intelectual hay personas que pueden saber yo sé el arrepentimiento sé que Dios demanda que el hombre reconozca que su alma está condenada a la muerte sé conozco que el alma tiene que ser salva que Cristo creo que Cristo la mente intelectualmente creo intelectualmente con el conocimiento intelectual creo que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz sí conozco sí sé pero el ser humano no es salvo por saber por conocer sino por creer lo que conoce con el alma lo que ha recibido intelectualmente lo que ha conocido el conocimiento de la verdad creerlo con el alma recuerda que el Señor ha dicho no todo aquel que me diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos y se está hablando ahí del mundo evangélico católico el mundo religioso cristiano es como que el Señor dice no todo cristiano va al cielo sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y qué es lo que te dicen los cristianos evangélicos o los católicos lo que es hacer la voluntad del Padre dejar el pecado guardar los mandamientos congregarse diezmar ofrendar no hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo Juan capítulo 6 versículo 28 al 29 le preguntaron al Señor y le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo responde esta es la obra de Dios que creáis que creáis en aquel a quien Él ha enviado que creáis en el Hijo el Padre envió al Hijo que creáis lo que dijo el Hijo ¿y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? el Hijo yo le doy vida eterna y de ningún modo perecen para siempre ¿le has creído al Hijo? ¿y qué tuvo que padecer Cristo? ¿qué fue lo que tuvo que padecer Cristo para darnos cumplimiento a los que nos prometió? vida eterna y que no pereceremos jamás morir morir a causa de tus pecados de tu alma todos los pecados de tu alma para asegurarse de dejarte exento de toda condena con vida eterna para que cuando tú peques ahora nunca más tu alma sea condenada a la muerte eterna porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma fue Cristo por eso porque hay alguien que pagó el precio hay alguien que se dejó imputar con los pecados de tu alma fue Cristo tu Salvador Él a causa de tus pecados fue condenado a la muerte para que tu alma no fuese condenada nunca más a la muerte que dar imputable inimputable penalmente ¿le has creído a Cristo? eso es hacer la voluntad del Padre Mateo 7 versículo 21 al 23 Cristo hablando en primera persona no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo es creer que Cristo nos dio vida eterna y que no pereceremos jamás no importa los pecados que cometamos no lo creo eres condenado estoy dependiendo de mis obras eres condenado si creo llenosco pero no con todo el corazón tengo un porcentaje de incerteza así que yo dependo de no pecar de guardar los mandamientos de cumplir los mandamientos porque si peco yo creo que me quedo cuando Cristo venga a buscar la iglesia yo creo que si peco cuando me muero voy al infierno entonces vas al infierno no has creído que ya Cristo te salvó no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Mateo 7 versículos 21 al 23 sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos sino el que cree que ya Cristo le dio vida eterna ese entra al cielo muchos me dirán en aquel día los religiosos Señor, Señor no profetizamos en tu nombre hoy en día en las redes sociales aparecen un montón de escatólogos teólogos pastores hablando profecías están calzando perfectamente el perfil del cual el Señor se está refiriendo están cumpliendo con el perfil no están hablando del Evangelio están hablando de profecías viene la guerra de Gog y Magog viene el rapto de la iglesia lo cual es cierto el rapto está a punto de ocurrir pero Cristo no mandó a los salvados predicarle a la gente no salvada profecías porque la gente no salvada no saca nada con escuchar profecías para ser salvo lo que sí saca el limpio el que está condenado es escuchar el Evangelio y creerlo ahí le aprovecha el que no ha sido salvo no saca nada con oír enseñanzas doctrinales que fueron dadas a la iglesia y eso es lo que hace la religión la religión y los religiosos los pastores religiosos la gente de la religión a través de las redes sociales o de los púlpitos de la religión a la gente que no ha sido salva les enseña doctrinas que fueron escritas para los salvados pero ellos no han sido salvos entonces Dios ha creado al ser humano espíritu cuerpo y alma al pecar abandonando el estado de niñez la sentencia contra el pecado que es la muerte se ejecuta sobre el espíritu luego andando al tiempo el cuerpo acusa recibo de que el espíritu murió y el cuerpo también inicia su propio proceso de muerte y el cuerpo empieza a detener el regeneramiento celular el cuerpo empieza a detener el crecimiento el cuerpo el sistema inmunológico cada vez empieza a ser más deprimido y el cuerpo empieza su propio proceso de muerte y el cuerpo empieza a perder la juventud el cuerpo empieza a enfermar un poco más y cada vez más el cuerpo empieza a envejecer empieza la muerte celular el cuerpo también un día morirá murió el espíritu ahora murió el cuerpo y la sentencia a la muerte va por el alma y es el alma la que no tiene que morir Dios ha dicho en Ezequiel 18.4 el alma que pecare esa morirá y Cristo para que el alma no muriese la sustituyó al alma a nuestras almas en la cruz dejándose Cristo imputar con los pecados que nuestras almas nos van a cometer toda nuestra vida hasta que nos muramos físicamente para él asegurarse de darle cumplimiento a los que nos prometió yo le doy vida eterna y no perecerán jamás tuvo que padecer la muerte de Cristo en lugar de nuestras almas a causa de los pecados de nuestras almas tiene tu alma vida eterna has reconocido que vas a pecar hasta que te mueras y que un solo pecado que se le sea leído tu alma acá de pensamiento o de hecho uno solo igualmente le impide la vida eterna a tu alma porque la condenará a la muerte eterna más Cristo aseguró prometió yo le doy vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte eterna y de ningún modo perecerán para siempre yo los resucitaré sus cuerpos e irán al reino de los cielos ¿le has creído a Cristo? ¿has creído que lo que tuvo que hacer Cristo para cumplir lo que nos prometió fue morir por nuestros pecados? este es el proceso de muerte muere el espíritu luego el cuerpo y la sentencia contra la muerte va por el alma es un proceso de muerte antes de que muera el cuerpo Dios tiene que hacerte en hacer tu espíritu de nuevo porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos antes de que muera tu cuerpo tú tienes que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual en Juan capítulo 3 vino Nicodemo a hablar con el Señor y ahí se habla de la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente Juan capítulo 3 versículo 1 al 8 si alcanza el tiempo lo leeré vino un hombre llamado Nicodemo a hablar con el Señor y le dijo maestro sabemos que has venido de Dios porque no hay hombre que haga las cosas que tú haces si no le has dado de Dios había un hombre de los fariseos estoy leyendo Juan capítulo 3 versículo 1 al 8 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije o ser necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodemo y le dijo cómo puede hacerse esto versículo 10 respondió Jesús y le dijo eres tú maestro de Israel y no sabes esto maestro un fariseo Nicodemo en Génesis 2 7 vemos cómo fue que Dios nos creó y sopló Dios en ese barro formado del polvo aliento de vida el viento el viento sopla y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre de un ser viviente el barro formado del polvo ahí estaba el cuerpo del barro y Dios sopló el espíritu santo de Dios sopló en la nariz el ruaj y el neuma el alma y el espíritu y ahí fue un ser viviente más cuando el ser humano peca el espíritu muere y de ahí en adelante el ser humano queda con la urgencia de que Dios le haga nacer de nuevo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios el que no naciere del agua de la Biblia oyendo la Biblia para adquirir el conocimiento y la fe del alma crea con el corazón con el 100% el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar no puede ver el reino de los cielos no lo puede ver Nicodemo no lo entendió y Dios le habló de un viento le dijo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más no sabe de donde viene ni de donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu el espíritu santo no se ve pero se oye me lo estás oyendo a mí el espíritu santo está en mí y te está hablando el espíritu santo no se ve pero se oye y el espíritu santo te está diciendo a través de mi boca arrepentíos y creed en el evangelio antes que os muráis arrepentimiento es reconocimiento de que estás espiritualmente muerto y necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo de que estás moralmente corrompido y eso jamás cambiará en ti morirás corrompido moralmente no le son quitadas las imundicias de la carne a la persona cuando es salvada al alma salvada primera de pedro 321 el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne la persona que ha sido salva que está caminando por el camino angosto que va rumbo a la vida no le son quitadas las inmundicias de la carne por eso que la carta del apóstol Juan la primera, segunda y tercera epístola es para los salvados primera de Juan 5.13 estas cosas todas estas cosas todo lo que dice la primera carta de Juan os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y al principio de la primera carta el capítulo 1 versículo 8, 9 y 10 dice el apóstol Juan si decimos que no tenemos pecado nosotros los que ya tenemos vida eterna nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros por el contrario de andar diciendo que no tenemos pecado nosotros los que tenemos vida eterna si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros capítulo 2 hijitos estas cosas os he escrito para que no pequeéis ahí está la exhortación a no pecar a nosotros que jamás podremos evitar pecar es una exhortación a no pecar hijitos estas cosas os he escrito hijitos vosotros que ya tenéis vida eterna no a la gente que no ha sido salva a la gente que sigue sin arrepentimiento sin reconocimiento respecto de cómo está y de cómo es ante Dios y que está condenada al infierno su alma a la muerte eterna no, para ellos no hijitos para los salvados estas cosas os he escrito para que no pequeéis y si alguno hubiere pecado no pierde la salvación por pecar eso lo inventaron los pentecostales los que están procurando entrar por obras no y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados que cometemos las personas que tenemos vida eterna los salvados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo Cristo ha sido la propiciación penal por los pecados que se condenan penalmente respecto de las almas de todo el mundo Cristo ha salvado a todas las almas del mundo conforme el primero de Timoteo 2 versículos 3 y 4 Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y ese querer del Señor no se quedó en buenos deseos se llevó a cabo en la cruz a Cristo le fueron imputados penalmente los pecados de todas las almas del mundo de todo tipo de pecados para salvar todas las almas del mundo el no creer condena el creer con incerteza también condena el que no creyera en el evangelio el que no depositares fe en la hora de salvación ya consumada a favor de tu alma por Cristo en la cruz será condenado ¿has creído que ya Cristo murió por tus pecados? ¿murió Cristo por tus pecados? ¿murió Cristo por tus pecados querido amigo? que Cristo haya muerto por tus pecados significa que Cristo te ha dado vida eterna que tú que tienes existencia eterna irás a existencia eterna en estado de vida no irás al infierno ¿lo has creído? ¿has creído en la hora de salvación que Cristo consumó por ti en la cruz? ¿sabes a dónde vas después de morir? querida amiga querido amigo ¿sabes a dónde vas después de morir? Juan 12.35 al final del versículo 35 el que anda en tinieblas no sabe a dónde va y el que anda en tinieblas a las tinieblas va por incredulidad a lo que Cristo nos prometió yo le doy vida eterna y no perecerán jamás y a lo que Cristo tuvo que padecer para darle cumplimiento en lo que nos prometió morir por nuestros pecados los pecados de nuestras almas arrepentidos y creed en el evangelio para que seáis salvos de toda condena de vida a vuestros pecados y tengáis seguridad de la vida eterna que cuando mueras tu alma abandonará el cuerpo e irá a la existencia eterna en estado de vida porque hay un Cristo que pagó el rescate por tu alma dando su vida pagando el precio que fue poner su vida a cambio de la vida de tu alma por todos los pecados que tu alma lo va a cometer toda tu vida y así te salvó te ha dejado exento de toda condena que Dios te bendiga